Año 2023, estamos aquí a orillas del río Sinaruco. Somos 21 pescadores, 9 carros, 9 botes, 7 días aquí de pesca. La situación del combustible estuvo difícil. Solamente conseguimos gasolina en Dos Caminos y en San Fernando. Saliendo de Dos Caminos para Calabozo, tiempo estimado en ruta 1 hora. En la represa de Calabozo. ¡Alegancio Augusto con los buenos días! ¡Feliz año para todos! Bueno, ya estamos en mitad de la represa, 10 minutos deberíamos estar allá. Camión a la vista. ¡Epa, Lebarón! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Brinda, me gusta! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el puente de la Macanilla a las 4 de la tarde. Tengo venado, tengo chihuirre, tengo babo, tengo galápago. Este es la de babo y este la hecha. Y Héctor, vamos a quitarle radio porque lo que hace es hablar y no oye. ¡Llévatelo! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya me dijo que lo ayudara ¡Con la carpa! El cava se van a llenar solamente con hielo picado ¡Epa! ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Los pavones esos de 6 kilos que vas a sacar con esto Armas mortal 2 Ajá En un palo A cierta distancia que se mantenga no pegado al piso Sino a media agua Para ver si tenemos suerte Necesitamos algo para... Porque ellos tienen su... ¡Gracias! 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 Hace tiempo acordamos que cada uno de los pescadores se encargue de preparar la principal comida del día de esa manera garantizamos que todos los días comemos excelente Estamos haciendo en este momento un cevichito de dorado eso lo ponemos aquí al frente aquí en la laguna ¿y este? y este es un pedacito de pez de paga, ya está otro le vamos a hacer ahora un tiradito lo único malo de esto es que no alcanza para mucha de él es un gustazo ¿y ustedes por qué tienen? tienen unos como blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!